El COMPES 4050 emite la política pública para el desarrollo de las organizaciones de la economía solidaria. Su objetivo es formular acciones para el fortalecimiento y desarrollo de la economía solidaria en el país. La estrategia que estamos diseñando permitirá que las personas se puedan asociar en formas cooperativas, en fondos de empleados, asociaciones mutuales y así mismo puedan encontrar las formas de desarrollo que dará más equidad para el país y que podamos generar un futuro más próspero y más seguro para todos. ¿Pero qué significa o en qué le aporta este COMPES a los colombianos? En este documento se formulan algunas acciones que buscan el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del modelo cooperativo y de la economía solidaria del país, de manera que se consolide como herramienta para el desarrollo económico y social del país. Sí, por medio de cooperativas y asociaciones, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, busca fortalecer la economía de las personas más vulnerables. Facilitarán en las personas el hecho de que puedan mejorar su calidad de vida, mejorarán sus ingresos, para que puedan producir para la venta nacional o internacional de ser necesario. Hay que volverla a lijar. Iniciativa que es aplaudida por emprendedores colombianos. En colectivo, mucho mejor. Sería muy bueno que apoyaran a las pequeñas empresas. Se logran trazar planes precisos, donde no existe politiquería, sino que sean unos objetivos claros a nivel del beneficio de la gente, me parece interesante. Un trabajo articulado con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo, los cuales trabajarán con organizaciones urbanas y rurales.